Sí, muchas gracias, presidenta. Señores diputados, muy buena tarde. En primer lugar, quisiera pedir disculpas al señor Moreno, al diputado Moreno, porque antes se ha enfadado mucho cuando he comentado que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, nunca habla en el Pleno. Es cierto, me he equivocado. Le pido disculpas. Se ha enfadado y me ha dicho que él ha hablado 15 veces a lo largo de siete años en castellano en este Pleno. De las 1.176 intervenciones, más o menos, que he calculado, que puede haber habido todo el grupo parlamentario del Partido Socialista, usted ha hablado 15 veces en castellano, y yo le animo a que siga apretando al acelerador para que luche por ese bilingüismo que usted tanto defiende. Bien, Junts nos presenta ahora esta moción, que está marcada por su obsesión en torcer la historia para intentar demostrar que Cataluña no ha sido parte consustancial de la historia de España, cuando realmente lo ha sido desde su nacimiento, y con esta actitud promueven a entidades pseudo-culturales, como puede ser, por ejemplo, al Instituto de Nueva Historia, que tiene una actuación grotesca y ridícula, hasta el punto de decir que Cataluña es la primera nación que nace en el mundo en el siglo VII a.C., y que Santa Teresa, Cervantes, Beethoven, Leonardo da Vinci y Cervantes, vuelvo a repetir, son catalanes, o han sido catalanes. Bien, aplauden y subvencionan a entidades como esta y de otro pelaje similar. Ustedes están obsesionados en manipular la historia, y claro, lógicamente, entran en contradicciones ridículas y grotescas. Dicen en su moción que están en contra de la extrema derecha porque extermina la cultura catalana, pero utilizan argumentos que son propios de la extrema derecha. Ergo, Junts es un partido de extrema derecha. Y ahora se lo voy a demostrar con dos argumentos que utilizan ustedes en esta moción. Dos argumentos que son de extrema derecha, son totalitarios, y por lo tanto, nosotros nos aportamos absolutamente de ellos porque nosotros somos amantes de la libertad y somos contrarios, por tanto, al totalitarismo que ustedes defienden. Les voy a poner estos dos argumentos. Bien, primero, el ernst-luz. Es decir, ustedes defienden el concepto de anexión territorial, que es consecuencia de la teoría del espacio vital, que fue característico en algunos países de Europa en el siglo pasado. ¿Y cómo lo hacen? Pues eso, promoviendo el pancatalanismo. El pancatalanismo es, a través de la presión política, mediática y económica, el intento de promover el carácter de nación de regiones, de regiones con una aparente, recalco, aparente lengua común, para construir, para constituir un Estado unificado independiente de España. A eso son los países catalanes. Un ejemplo de cómo se consigue esto, por ejemplo, Accio Cultural del País Valenciano recibió entre 2018 y 2022 5 millones de euros. Bien, repito lo de aparente porque, claro, hay que tener en cuenta que el español es lengua propia en Valencia junto con el valenciano y el español es lengua propia en Baleares junto con el balear y sus variantes dialectales. Citan en su moción lo que dijo el antiguo falangista Joan Fusté. Si alguno tiene duda, le he traído aquí el carnet de la falange de Joan de la Cruz, Fusté y Hortéis. Aquí lo tienen. Y decía, de Salsas a Guardamar, de Mahó a Fraga, somos un poble, un sol poble. Bien, ustedes han cambiado un poquito, han cambiado lo de Mahó por la Algué, ese énfasis no expansionista, pues lógicamente quieren que vaya más allá de las fronteras de la península. No tiene límites su locura expansionista. Y luego, el segundo ejemplo, porque ya me queda solo un minuto, es que el segundo ejemplo de argumento de extrema derecha es que ustedes imponen la censura, la censura contra la lengua española, que también es lengua propia en Cataluña. Se pone alguno muy nervioso, pero la realidad es así. Multas lingüísticas. En los últimos años se han recaudado por parte de la Generalitat más de dos millones de euros en multas lingüísticas a autónomos y a pymes, por rotular en castellano sus comercios. Prohibición del español en la escuela, en la administración, en la cartelería de la vía pública, en los medios de comunicación públicos. TV3 recibe anualmente 300 millones de euros, porque solo emite en catalán. Además, riegan a empresas privadas que fomentan solamente, solamente la cultura catalana. Ahora, me estoy refiriendo al Grupo 62, empresa privada que ha recibido en los últimos tres años más de medio millón de euros. Por lo tanto, como firme defensores de la cultura catalana hecha en español, en catalán y en aranés, votaremos en contra de su totalitaria moción. ¡Gracias!